Basta que no exijas que tenga X cantidad de CM, tengo oportunidad ¿Qué cosa es CM? En cuanto a los centímetros... Menos, no, wey, a ver, yo soy pequeñita Like... Que sea un poco más alto que yo, no lo quiero tan alto, tipo... Así, por aquí Wow, 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 wow Tipo, a ver A ver No me... Que sea por aquí Por aquí, tampoco tan alto porque después no puedo... No puedo eso Amo su inocencia Amo sus errores Amo su inocencia Me refería a los TM del MEP Si pides muchos estoy jodido No, se jeje, te mamaste Se mamó Ay, ya, no No, ya, no No, no, no puedo responderle Es que no puedo responderle eso No sé Que tan chiquito puede llegar a ser O sea Yo, 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 yo la verdad es que no Me da igual creo que esas cosas, ¿no? Lo importante es el corazón No, no, no Gracias.